Música Que eterna son mis noches, que eterna es mi agonía Que triste es vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, agranda mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi del pelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Con mi cariño, mi amigo, Rodoteo y Vago González Música Como esas colondrinas, buscando primavera Así ni hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado un recuerdo de tu amor Que largas son las horas, que negro es mi del pelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvido a ti Que eternas son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida había, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas, me sufrí Música Música Música